muy buenas chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy Gabels y espero que estéis de putísima madre como digo siempre no ya hacía tiempo que no subía un vídeo sobre la Xbox clásica y digo que puedo subir hoy día ahora que está todo el mundo que ya no quiere nada con la Xbox clásica pues estáis todos jugando online a través de insignia verdad pues bueno pues digo hostia hay una cosa que no he hecho yo nunca en el canal y es mostrar o sea en formato vídeo para youtube en directo creo que sí lo he hecho y es mostrar mi colección de juegos de la Xbox clásica de juegos originales tengo que decir que bueno Xbox clásica ya sabéis que fue una consola que si algo tiene que mostrar de cara a la competencia o sea sobresaltar es no solo sus exclusivos sino también los multiplataformas que pienso que en el 99% son mejores que en su competencia vale quitando alguna cosilla por ahí pero la gran mayoría de juegos de Xbox clásica que están otros sistemas quitando evidentemente el pc la mejor versión puesta en Xbox clásica no por ahí está el debate de algunos juegos de gamecube pero bueno ya no sé si se dice por postureo o realmente es así pero yo hasta ahora lo que he visto mejor en Xbox clásica vale y aparte los exclusivos o sea si quitamos si quitamos de en medio la escena de Xbox clásica ya sabéis el tema de poder emular de otras cosas que se pueden hacer y tal yo creo que sobresale no por la cantidad de catálogo que en verdad en comparación con playstation 2 que fue su competencia directa pues es un mojón vale pero sí con esos exclusivos o esa calidad que tiene con esos multiplataformas no es bueno yo voy a mostrar aquí mi humilde colección son unos 20 juegos no son muchos vale a ver tengo que decir que el 99% estos juegos son regalados vale yo ya hace mucho que no compro en plan de coleccionar todo lo que tengo aquí atrás o me lo han regalado o ha sido comprado cuando coleccionaba vale pero últimamente ya no estoy comprando en plan de coleccionar así que lo que tengo aquí o es regalado o es yo que sé que voy dando una vuelta por ahí me meto en una tienda de segunda mano por pasear y veo algo así baratillo que merezca la pena y que sea un juego que mira me gustaría tenerlo no pues lo pillo lo pillo porque si hay que decir que de Xbox clásica en realidad los juegos no están desorbitadamente caros a lo mejor hay alguno puntual por ahí pero en general te lo puedes encontrar de 50 para abajo vale no lo considero caro en comparación con otros sistemas vale que casi cualquier juego ya se va por las nubes entonces yo pienso que de Xbox clásica casi todos sus juegos no están desorbitadamente si verdaderamente lo quieres si es comprar por comprar pues evidentemente pero si verdaderamente si verdaderamente si verdaderamente que bien hablo si verdaderamente quieres un juego de Xbox clásica yo pienso que que no están desorbitados vale y lo dicho son casi todos regalados hay muchos bueno bastantes exclusivos así que vamos allá son sólo unos 20 juegos después tengo aquí tres discos sueltos vale evidentemente no hay que decir tiene que si alguien tiene algo en casa y me lo quieren regalar ya yo encantado tío sabe o sea que no nos hago asco una forma de colaborar en el canal y todo el rollo para mejorar el canal ya sabéis cuanto más juegos tenga yo más calidad tiene el canal así que ya sabéis si se anima y no queréis algo tío acordarse del tito gaber vale vale chicos bueno todos los juegos que están aquí que os voy a mostrar que yo sepa son pal españa vale menos uno creo vale así que pero bueno igualmente está en español vale pero no sé si es pal italia o pal francia no sé pero no ya cuando lleguemos a él lo menciono vale vamos a ir viendo forza motores por no no voy a poner imágenes de los juegos porque para que no si no sé ya veré ya veré no soy muy de juegos de auto vale exclusivo como veis sólo en xbox exclusivo todo el mundo dice que la competencia directa de gran turismo a mí me gusta cada uno en su estilo si gran turismo el tema para mí es más simulación el tema de los carnets y tal y cual para mí estén más arcades por decir esto una vez en un podcast me como se dice ahora me funaron pero bueno yo lo siento así sabes forza motores por la verdad que es un juego bastante bueno a día de hoy se ve de puta madre y y es muy jugable o sea la jugabilidad todavía hoy día es exquisita así que tal no soy muy de juegos de auto así que a este si le he echado algunas orillas pero no no lo completado ni mucho menos vale al igual que este rally sport challenge 2 o rally sport challenge 2 no si el juego de rally también exclusivo de equipos clásica bueno no sé si competencia directa de los juegos de rally que había en esa época tanto algunos que salieron xbox como otros que se quedaron exclusivo para playstation incluso gamecube no lo sé pero yo lo he echado algunas horas y aunque es un juega real o sea desborda calidad técnica también por los cuatro costados si es cierto que a mí sin yo ser muy de juegos de autos vale ya sea de carrera rally de survival horror si es cierto que a mí no me ha enganchado ningún juego de rally como me enganchó en su día el calling más rally 2.0 de la play 1 que quería que os diga ya cada uno ya pero pero es una pasada o sea tú pones este juego y dices hostia como se ve vamos por otro este no es exclusivo vale pero bueno star wars episodio 3 la venganza de los seeds a ver yo no soy amante de la digamos de la franquicia de star wars vale no me gusta ni star wars ni star trek no sé no a lo mejor un día me pongo y me encantan pero no sé he visto varias películas no me terminan de enganchar por lo cual siempre que voy a jugar a un juego de esto lo cojo con cierta no sé desdén no con cierto no desprecio pero si ya voy como ya condicionado un poquillo entonces no sé tengo que darle la oportunidad a estos juegos porque que las películas no me enganche pues ya no quita que los juegos puedan estar de puta madre así que quizás algún día le dé de hecho el cotor el primero lo empecé a jugar en pc en su día y me gustó bastante pasa que se me corrompió la partida y no lo iba a empezar al principio hombre estamos pero bueno espero en tercero bueno yo creo que esto fue la se dice se dice que fue también la respuesta aunque está en los dos sistemas pero de ubisoft para metal gear en plan sigilo y todo el rollo no lo sé vale pero bueno cierto que sprint tercer es un juego que también empecé no me lo he terminado tengo que empezar un día este es el primero de la saga y lo compré principalmente que de hecho mira le quité antes el precio y digo esto es lo que me costó vale dos o sea tres pavos y lo compré principalmente por el tema de del del pirate y yo vale de ya sabéis que con esto y el la tarjeta de memoria pues se puede hackear y digo mira para tener una posibilidad aunque yo prefiero hackear la otra forma de hackear la consola vale pero bueno plintercel exclusivo solo en xbox blinks the time shipper no soy muy amante de los juegos de plataforma en 3d vale no calculo bien el salto la distancia de de bueno de los del objetivo a donde hay que caer y eso se me da fatal pero de este juego se habla muy bien por el tema de que manejas el tiempo no que puedes retroceder el tiempo puedes pausarlo o yo que sé qué pollas tarea pendiente sin más pero bueno aquí lo tengo ya digo que la mayoría de estos juegos fueron regalados con lo cual me tomó mi tiempo para jugarlo vale raibon 6 3 un juego en primera persona si no mal recuerdo lo jugué un poco vale y táctico de esto que llevas un pelotón contigo y tienes que dar orden no que si quédense atrás que si síganme que si juego de cobertura o lo que sea no cosas así yo la verdad que no lo jugaba mucho y bueno la verdad que habla muy bien de este juego también bueno totalmente en castellano como veis ahí pero sinceramente no le da lo suficiente como para poder daros una opinión real del juego completo algún día le daremos también vale hay muchos juegos pendientes otro exclusivo con que bueno esto supuestamente es un yo no jugó no jugado ni al original pero supuestamente esto es un remake del de nintendo 64 del conca de indio 64 no sé si realmente es un remake o es un reboot de esto o uno nuevo simplemente y ya está también bueno ni que decir tiene que muchos de los juegos que estamos mostrando aquí como ya he dicho están en castellano todos vale este lo empecé un día lo empecé un día pero como ya os dije no soy muy plataformero porque no calculo bien los saltos me dan mucha rabia eso no sé por qué no sé si es que los juegos no se han adaptado bien cuando dieron el salto en esta generación plataformero al 13 o soy yo que no me he acostumbrado pero bueno otro juego del que habla muy bien la gente ahora lo habrán jugado realmente este si me lo compré yo vale y este es no sé si es pal francia o yo que sé vale pero bueno me lo compré porque el juego igualmente está en español vale y es este outrun 2 una maravilla esto sí que es una maravilla tengo que deciros una cosa eh nunca he podido terminarme este outrun 2 vale o sea el circuito hasta llegar al final y eso sin tal nunca ha podido tengo que ponerme pero el juego se ve espectacular va de lujo la música pues ya sabéis no la clásica de outrun pero bueno una maravilla outrun 2 preciosidad vale 13 un juego en primera persona con gráficos así de dibujo de esto como se dice shading de esto que la verdad es que mola bastante su estética y tal pero como os digo no os voy a mentir es otro de los que tengo pendiente he jugado más los juegos que tengo piratas que los que tengo aquí originales eh sabido a cuenta pero bueno eh 13 vale mmm full passion shooter tonihan versión classic vale este de los patinetes y eso nunca me ha gustado a mi la franquicia esta tío no no sé yo la gente habla muy bien del de play 1 del tonihan el 2 de estos que hay de bicicleta o sea acrobacia de los patinetes a mí me aburren tío a mí me aburren yo sé de ponerme ahí a jugar simplemente a dar saltito a ver si doy una vuelta o doy dos y ya está a mí me aburren no sé si es que no no logro ponerme en el concepto del juego eh porque busco otra cosa mentalmente pero no sé la gente alaba estos juegos que lo pone por las nubes que flipas y a mí sinceramente no no me terminan de enganchar quizá algún día si le doy la oportunidad pues pues si no bueno 4x4 evo 2 vale bueno un juego de de carreras vale en plan todo terreno vale ya no es ni rally ya es ahí los vehículos chocándose unos con otros circuitos en ocho y una peculiaridad de este juego es que tiene misiones misiones también es decir a lo mejor pues ve allí tal y cual tienes tu tiempo tienes tú o sea que tenemos misiones no sólo carreras por carreras y ya está vale tenemos digamos un mapa y te dan misiones por hacer muy interesante este 4x4 evo 2 vale bueno grandes autos veis o vice city esto venía en la trilogía pero lo tengo así vale pero da igual es uno que tengo pendiente un gta que tengo pendiente de esta generación me quedan algunos porque esta generación sólo me he terminado en san andreas o sea que al igual que este vale el gta 3 me encanta junto 3 lo empecé le di bastante en su día en playstation 2 pero nunca me lo terminé algún día algún día vale cuando se me antoje jugar este tipo de juegos pero de gotham racing 2 bueno esto creo que no sé si enlace la la secuela espiritual o la secuela pdc de un juego que hay no me acuerdo cómo se llama para dreamcast vale pero bueno como ya lo he dicho no soy muy de juegos de carrera también exclusivo como estáis viendo totalmente en castellano también como estáis viendo pero ya digo no no soy muy de de juegos de coche entonces no le da mucho no os voy a mentir azuri bueno un juego en el que manejamos un muñeco muy parecido como estáis viendo al de la película de avatar vale así en azul largo no sé exactamente si es una especie de beat más a can slash con toques rpg o cerdero no lo sé no hacemos mucho caso porque al estar en inglés no no le da mucho tengo que guipear para ver si se le puede meter mano a la traducción pero pero bueno lo tengo pendiente también exclusivo como estáis viendo vale pero este no está en español vale este me lo compré yo vale el mecha soul 2 long wolf también exclusivo y también en español bueno un juego en el que manejamos mechas vale y todo el rollo lo pillé porque estaba barato era exclusivo y estaba totalmente en español y después se viene y si algún día los juego pues ya está desconozco si el 1 está en español también lo tengo que ver no soy muy de juego de mechas tampoco voy a decir coño no era de ningún tipo de juego de plataforma de si soy muy exquisito a lo mejor hay un juego específico de cada género que me mola pero en esta ocasión pues no soy muy de juegos de este tipo no sé tíos que queréis que os diga bueno fusion frenzy a ver un juego para que se hagáis una idea grosso modo vale tipo el crash bash este que había de minijuegos de cuatro jugadores hasta cuatro jugadores por ahí son minijuegos de bueno de echar ampujones a uno de un ring de una plataforma de carreras como veis aquí del tío metido en bolita de bueno yo que sé de varios tipos de juegos que la verdad hombre el potencial de este juego está sobre todo en jugarlo con amigos vale aunque lo puedes jugar solo te van a salir otros personajes manejados por la máquina pero lo suyo es jugarlo como digo con amigos también exclusivo como veis y también totalmente enfócate totalmente en castellano vale bueno que os voy a decir de esto la versión completa que debió salir en su día de salen hill 2 en playstation 2 y que en playstation 2 había que comprarse la versión platinum para tenerla completa vale porque la versión original no salió completa sin embargo aquí si salen hill 2 inner fears vale aquí tenemos del tirón en su primera versión tanto el salen hill 2 como el episodio este adicional que hay donde manejamos a maria os confieso que yo no lo he jugado vale lo he puesto y eso pero no le he dado vale así que considero que me gustó tanto salen hill 2 que no quería más y tenía miedo de que ese apartado me estropeara la experiencia ya me diré si merece la pena o es irrelevante para mí yo pienso que es irrelevante porque nadie me habla de algo adicional de ese episodio que merezca la pena así que no sé pero bueno salen hill 2 yo pienso que su mejor versión porque la versión de pc de su día aunque se ve evidentemente mejor que esta pues en aquel entonces el control y eso que si teclao no se podía adaptar bien un mando y todo el rollo pienso que la mejor versión es esta pienso pero bueno incluso mejor que el remake que hicieron y ahora se va a hacer otro remake vale yo pienso que debían haberlo hecho del 1 no de no del 2 creo que la saga se merecía empezar haciendo remake como resident no empezando desde el primero bueno un juego exclusivo de xbox no está en español pienso que no necesariamente hay que saber español para jugar a esto pero en serio yo no soy de juegos deportivos tampoco 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 pero de los juegos de tenis este es el que más me ha enganchado en serio lo digo top spin la jugabilidad es increíble y eso que no sé hacer todos los ataques ni mierdas vale pero me parece una maravilla una maravilla de juego tanto visualmente como jugablemente ya digo no se hace todos los ataques todos los reveses no se bien tirar la pero bueno yo me pongo ahí a dar raquetazos y la verdad es que me parece un juego real vale top spin también exclusivo pero no está en español mala suerte bueno a ver este también me lo compré yo porque este sí está en español y también es exclusivo y lo vi súper barato lo vi por no sé si fueron 9 pavos o 10 pavos este es su de aquí yo no sé por qué no se habla más de este juego tío si os gusta los juegos los rpg tío esto tenéis que jugarlo sí o sí esto es una maravilla tío a mí me encantó si es cierto que me atasqué en alguna zona que otra y tiene secretos que como no los mires en una guía o algo no vas a saber hacerlos vale son secundarios es decir no te hacen falta para terminar el juego pero claro cuando uno está jugando este tipo de juegos lo quiere completar al máximo posible para que te den todos los ítems más potente todas las cosas no y te gustaría hacer las cosas secundarias pero algunas de ellas ya digo que son casi imposibles de hacer si no buscas como se hace pero una maravilla del juego por ponerle un pero para que lo sepáis para que no se ve la decepción esto no es spoiler pero lo digo cuando te acabas el juego se acaba y ya está vale o sea matas al jefe final y no hay new game plus perdón ni puedes jugar la partida del principio de nuevo no 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 termina el juego salen los créditos y si cargas la partida otra vez es antes del jefe final y ya está vale pero la experiencia a mí me mereció la pena de forma increíble blowout a ver un juego de estos denominados 2D y medio aunque en principio lo pongas y se va en 2D pero después ciertas partes tienen profundidad y todo el rollo una maravilla un juego que no está en español tampoco pero está muy guapo está muy guapo yo pienso que es un juego desconocido ya no solo del catálogo de keybox porque este juego también está en otra plataforma pero yo pienso que se debería de hablar más de este juego ahora que está tanto la moda de nuevo del regreso al 2D y todo el rollo no sé por qué no se habla tanto si está en inglés no necesariamente tienes que saber inglés al 100% para jugarlo porque la historia es más simple que un botijo como se dice es más sencillo que hacer un chiquillo pero es que en verdad es un juego de acción en 2D básicamente sino que tienes que coger llaves de una puerta irte para un lado, para otro lado y ya está vale para acá, para allá la gente me conoce blowout por último de los que tengo completo la mejor versión de este juego quitándola de PC commandos 2 vale, men of courage hombres de coraje ya he dicho mil veces la diferencia de este juego con la versión de PlayStation 2 le da mil vueltas ya lo digo, tanto visualmente como jugablemente tengo que confesar que no me he terminado nunca el juego es tan largo que me llega hasta a aburrir lo disfruto un montón pero llega un momento que tú dices ya ostia tío, es que es muy largo me ha pasado con varios juegos de estrategia y eso que me encanta la estrategia pero... abusan tanto de... venga, hay otro que se me hizo muy largo aun estando disfrutando pero yo digo, esto no se ha acabado nunca algún día quizá lo retome, lo juegue y os lo diga esta es mi colección completa y después tengo aquí 3 disquillos sueltos ya digo, esto si alguno lo quiere o me lo quiere cambiar por alguno bueno, a cambiar, a mi me regaláis las cosas ya está vale bueno, tengo repetido esto, este es el disco de Rally Shining Rally Sport 2 que lo tengo completo pero bueno, tengo un disco aquí suelto tengo por aquí también el Splinter Cell Pandora Tomorrow ya digo, como es una saga que tengo pendiente ni lo he puesto, solo este disco tengo y tengo por aquí, pues este Spider-Man 2 que tampoco lo he jugado, vale que esto se ve que es de un videoclub veis la pegatina aquí vídeo... yo no se que pero se ve que es de un videoclub así que nada chicos, pues esa es mi humilde colección de Xbox clásica me gustaría tener algún juego más o me gustaría tener todos los posibles pero como ya os digo, no soy coleccionista y los puedo jugar todos prácticamente porque como tengo el equipo no me muero pero ya os digo, si os sobra alguno tío y queréis colaborar con el canal ya sabéis, os mencionaré os haré famoso y todo así que ya sabéis, me mandáis los juegos y yo estaré eternamente agradecido bueno, como digo mil disculpas a todos no tenía ganas de poner imágenes al final de esto, así que subiré el juego o sea, subiré el vídeo hablando de los juegos así tal cual lo habéis visto y sin más espero que os haya molado ya me diréis cuál es vuestro favorito si cuáles habéis terminado y cuál no sin hacer trampas, ¿vale? porque madre mía madre mía la de gente la de gente que habla de juegos sin haberlo tocado y se nota leguas pero bueno, chicos un abrazo, gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente, chaito